Hola, hola amigas, ¿cómo están? Vamos a agarrar una brochita. Hola, Karina Mendoza, gracias, Gaby Vicuña. Hola, gracias, bienvenidas a todas y a todos ustedes. Gracias por estar aquí, qué bonita tarde. Bueno, amigas, quiero decirles que yo en el maquillaje, yo no soy profesional, pero bueno, bienvenidas a todas y gracias por darle click a este video. A mí me gusta mucho, es por eso que yo lo hago, este tipo de maquillaje. Así es que yo tengo varios tipos de maquillaje, este, me gusta mucho el de la Target y me gusta también este, el que es Anastasia, miren. Así es que bueno, quiero hacerles un maquillaje ahumado, me lo he hecho varias veces, pero bueno, este es un video en vivo y como es muy, muy recalcado y tardo un poquito, yo me adelanté haciendo, miren las cejas, por eso si miran algo blanco aquí. Y saludos, Pati, Rosario, gracias. Si ven algo blanco aquí, pues es porque yo me puse este, yo usé para, para mi ceja usé este blanco, que es de la marca Nick, y también usé esta brochita, que es de Anastasia, no, esa no es, es que no se le miran las letras, miren, o si, miren, usé la Anastasia y bueno, también usé esta, aquí está, es color café, así es que bueno, empezamos, yo voy a empezar con esta, con esta paleta, también es de Anastasia y estaré poniendo colores claros primeramente y yo voy a empezar con el, con este, agarraré una brochita y empezaré, así, miren, yo tengo el, el, el espejo a debajo, a debajo del teléfono, ok, por eso estoy mirando para abajo. Erika Avenazo, dice, hola Vero, saludos, Blondie, dice, me gusta tu cabello. Gracias, Blondie, gracias a todas, saludos, como dijiste, la otra persona, como se llama, miren, la, la Neni fue la que, gracias Neni, ya le había dicho gracias, pero le digo gracias en cámara, me lo hizo como rolitos, así es que bueno, estoy. Hola, 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 todas, gracias por estar aquí, como les digo, amigas, este no es un maquillaje profesional, yo lo hago porque me gusta, pero pues bueno, intentamos, intentamos, lo que tiene que ver mucho es el, que nos demos el tiempo para hacerlo y hacerlo en círculos y bien desvanecido. Bueno, ponemos un poquito más. Aurora Moreno dice, pero di donde lo compraste, hazle promoción a mi mamero para que venga a comprar maquillaje. ¿Quién es? Aurora. Aurora. Ah, lo compré por Facebook, amigas, ella es hija de la señora a quien le compro el maquillaje y mis bolsas de Michael Kors, esa es su mamá, pero pues bueno, muchas personas pues no son cercas de aquí, pero a las que viven cercas de aquí, se llama Idalia Castillo y vende por Facebook. Jenny Fernández dice, pero está bien, flaca y muy linda. Gracias. Y pues bueno, aquí estamos. Estoy usando este, miren, ¿ok? Y esto es cuestión de estar haciendo, estoy usando la brocha de Anastasia, ¿ok? Miren, es la misma que trae la paleta. Y seguimos desvaneciendo. Seguimos, seguimos a los dos ojos. Leticia Trujillo dice, hola, Vero, ¿qué razón nos das de Chalán? Chalán está con su hermana, amigas. Estaré usando este de la esquina, el primero, y se llama Stay, State, ¿cómo se dice mami en inglés? Stay, dice State. Y State. Y State, este, el primero. Pero lo voy a estar usando arriba, miren, así. Lo voy a estar usando cercas de la ceja, mero hasta arriba. Gaby de Cuña dice, qué bonitos colores, Verito. Sí, pues, qué bonitos colores. Este, hay muchas personas, no nomás esta señora, hay muchas personas. Bueno, yo le compro a ella porque la conozco, porque venden el remate. Este, y somos vecinas en el remate. Pero, hay muchas personas que venden por Facebook y las paletas están nuevas. Así es que, bueno, a mí me gusta economizar y yo creo que a ustedes también. Así es que, pues, bueno, a veces en las tiendas está un poquito más caro. Y si yo voy a pagar la mitad de esto, si en la tienda vale 60 y a mí me la dan en 30 o en 25, pues, prefiero pagarla menos, ¿verdad? Pero las he comprado hasta 20 dólares. Y también a otra señora de allá de Colinga, también le compré una vez pestañas y le compré otras paletas que ya después ya no me gustaron. Y, pues, bueno, las vendí en la mitad de lo que me costaron, las vendí en el remate. Y así es que, pues, a veces no pierdo, amigas, porque como si esta ya no me gusta, la vendo. Y así es que agarro mi dinero para atrás y, pues, bueno, ya saben que a la compra y venta. Y así estamos. Rosa Castaño. Dice, hola, Perito, saludos. Hola, hola. Ok. Y bueno, ahora voy a usar... Elri González. Palma. Dice, yo quiero ese palet. Voy a usar café. Te gusta, ¿verdad? Café de la marca Anastasia, ¿ok? Y lo pondré aquí, miren. Esperamos que nos salga un poquito... Que nos salga bien, ¿verdad? Porque cuando no estoy haciendo video, pues, ya como que uno está más relajado y así. Pero, como ahorita me están mirando personas y estoy leyendo y, o sea, pues, contestando los comentarios. Pero, como que uno se pone como un poquito más nerviosa. Pero, este... Si ustedes lo hacen en casita, pues, con paciencia. Y a veces, pues, uno se distrae porque los niños te están hablando, cualquier cosa. Pues, así. ¿Qué han hecho? ¿Están en casita? ¿Qué hicieron de comer? Porque les cuento que Javi y Neni, ¿qué hicieron, mami? ¿Qué hicieron de comer? ¿Ustedes? Diles a las amigas. ¿Vasías? Ajá. Chiles rellenos. Oh. ¿De qué los hiciste? De queso. Queso asadero. Le tocó cocinar a la Neni y a Javi. Y este, el niño de mi hermana, este, el cuate. Raúl, ¿eh? Ajá. Entre ellos tres hicieron los chiles rellenos. Es bueno, amigas, enseñarlos a cocinar. Porque, así, este, cuando uno no está en casa o uno está trabajando, ellos ya saben qué cocinar. Eso es muy bueno. Y bueno, todo esto va a ir así, amigas. Todo esto va a ir así. En círculos. Gabi, mi cuña, dice, yo hice pozole, Berito. ¿Hicieron pozole? Qué rico. Con pepinito y toda la cosa y repollo, cebolla. Miren, por eso queda el ahumado. ¿Por qué? Porque es cuestión de estar así, miren. El desvanecido. Y nos va quedando ahumado. Y depende del color que ustedes quieran. Pero yo voy a aplicar café más oscuro. Y voy a aplicar dos negros después de esto, ¿ok? Porque esto no es todo. Yo voy a aplicar más café y más negro. Sara Martínez dice, saludos desde Chicago, bendiciones. Saludos hasta Chicago. Gracias por estar aquí. 100 personas mirándonos. 126, gracias. Dios las bendiga. Gracias a todas las personas que están conectadas. Que reciban una gran bendición de Dios. Mil gracias. Fabiola Méndez dice, hola, Vero. Hola, hola, Fabi. Gracias, mija, por estar aquí. Y a todas las que nos están acompañando. Pues no hay nada que hacer, amigas. Y pues aquí hay que maquillarnos. Para ir a bailar a la cocina. Para ir a bailar a la cocina o a la sala. Bueno, ya que si quieren encerrarse en el baño, pues. Ya es otra cosa. Les compartí un video. Ahorita anda mucho esa página del TikTok. Ay, amigas, ese chullito, cómo me hace reír. Hola, hola, Erika, Elvira, Fabiola. Gracias. El chullito, ¿cómo ven? ¿Ya vieron la historia? Donde el chullito sale bailando, amigas. Bueno, y por eso le estoy dando así a los dos ojos para que nos vayan quedando iguales. ¿Ok? En círculos, en círculos. Así. Gabi, Gabi, mi coña dice, a la cocina o a la sala. Sí, ¿verdad? A la cocina o a la sala. Bueno, yo estaré usando el Black Royce. ¿Qué dicen? Black Royce. Y ahora voy a estar usando la rosita, que es de Anastasia. Y estoy usando la misma brocha porque son colores. Empecé con el menos fuerte, así es que no importa porque este color está más fuerte. Pero si ustedes quieren usar otra brochita, pues también. Y lo puse en medio del ojo, ¿ok? Y voy a desvanecer. Le puse dos pegustitos así de sombra. Y ya luego empiezo a desvanecer, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, también díganme. Yo ya había usado el corrector, ¿ok? Puse corrector en mis ojos y yo ya había usado. Jesús Gabriel dice, hola, vero. Jesús, hola, gracias por estar aquí. ¿Desde dónde nos miran? Pongan la ciudad, vamos a jugar a algo. Pongan la ciudad desde donde nos miran. Bueno, yo estoy aquí en Hanford, California. Y para los malos comentarios, dice Angélica Caceres. ¿Qué ridícula te miras? Mire, que Dios la bendiga. Y pues bueno, yo tengo la autoestima al 100, así es que bueno. Entre más cosas me des 100, yo soy más bendecida. Así es que no me interesan los malos comentarios. Porque mi autoestima está al 100. Así me digan que soy una payasa, que soy esto, que soy el otro. Mi autoestima al 100. En formas circulares, amigas, ¿ok? Todo va en círculos, círculos. Lo que le encargué a la señora, a la hija de la señora que me comentó, dice, di que mi mamá te las vende las pinturas. Le encargué más brochas, amigas. Le encargué más brochas porque me hacen falta las delgaditas para poner el corrector. Por eso no hago maquillajes de esos, porque ahorita no he comprado de esas. Porque unas ya las vendí. Es que compré muchas, amigas, pero ahí voy de tonta y vendí muchas. Y me quedé muchas crucecitas así, pero delgaditas así como estas. Este, no, pues no, casi no tengo. Ok, miren, después del que yo usé, el Black Royce, que es de este. Perdón, ¿eh? Porque yo no sé hablar inglés, pero sí les estoy mostrando la de esta paleta, que es de Anastasia. Yo no sé hablar inglés, ¿ok? Pero igual ahí le hago la lucha. Guadalupe Jiménez dice, que diste que hay gente amargada. Y pues sí. Marta Ramírez dice, hola, Benito. Hola, hola. Ok. Entonces, yo voy a estar usando los dos negros. Yo les voy a mostrar, bueno, esta paleta, la de la orilla es el negro. Y yo voy a estar usando, después del café que yo usé, Black Royce. Este, el de la orilla. Yo voy a estar usando también este negro. Así es que voy a mirar cuál es el que está más concentrado y el que está menos claro. Es el que yo voy a usar primero, ¿ok? Y me lo voy a poner aquí para mirar cuál es. Y el que está más concentrado fue el primero. Así es que voy a estar usando Butterfly Plant. Dice, muy bonito, colores. Te miran bien. Gracias. Así es que ustedes también pueden mojar la brochita, ¿verdad? Para que se les dé un concentrado mejor. O también pueden usar un lápiz negro de la marca que ustedes quieran y lo ponen aquí. Y luego lo empiezan a desvanecer. También pueden usar crema negra de esta, que sería la Anastasia. Ponen la crema y luego empiezan a desvanecer. Pero yo estaré usando polvo. Voy a usar la sombra para hacer el ahumado. Estoy limpiando un poquito la brocha. Y empezaré agarrando un poquito y igualmente. Potring Kira Martina dice, me gusta, me gusta. Dos veces. Puse dos veces sombra. Primero así como que trato de estarla poniendo. Y ahorita voy a desvanecer, ¿ok? Katia Martínez dice, Berito, ¿estudiaste maquillaje? No, amigas. No estudié maquillaje. Únicamente estudié un año de uñas, corte de pelo y todo eso. Y apenas, y alcancé a estar poniendo la rayita del delineador. Cuando, 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 este, terminé nomás un año. No, prácticamente nueve meses. O sea, prácticamente nada. Y lo que yo he aprendido es, este, en, ¿cómo se llama? En Instagram. Y poquito que me enseñó unas imperfecciones que yo no sabía. Mi sobrina Dani me enseñó ella poquito. Y ya, este, unas cosas que yo no sabía. Como de pegamento y corrector. Y, y otras cosas, yo sola. Y las otras cosas en Instagram. Poco a poco, fui como agarrando más práctica. Pero lo que te hace agarrar más práctica es que lo hagas. Que lo hagas una y otra y otra vez. Entre más te hagas la ceja, te va a quedar mucho mejor. Entre más, más, más lo hagas. Blanca Hernández dice, hola, hola. Soy nueva en su canal desde. Gracias. Minnesota. Gracias por estar aquí. Hasta Minnesota. Saludos. Y, pues, bueno, vamos a empezar a desvanecer en forma circulares, ¿ok? Círculos, círculos. Así. Y, como dice mi mamá, este es el chiste, amigas. Butterfly plants. Dice, soy Nancy. Vivo en Turló, CA. Debes de hacer maquillaje y cobrar. Lo hacen muy bien. Gracias. Uh, amigas. Que si yo tuviera una amiga cerquita aquí, yo las maquillaba. A mi hermana Rosy no le gusta maquillarse. A mi hermana Lupita sí, a ella sí le ha maquillado. A Londra, mi amiga, también le gusta el maquillaje. Yo, la verdad, yo ni cobraría. A mí esto me gusta mucho. Me fascina. Así. Sonia Santos Viña Nueva dice, hola, Vero, te saludo. Hola, hola. Desde Monterrey, Nuevo León. Besos y abrazos. Ok. Hasta Nuevo León. Miren, este es el color, ok. Y este es, este es de la marca Too Faced. Y es la chocolate. Es la que yo me regalé sola el día de mi cumpleaños. Entonces, ¿quién más me iba a regalar? Ok. Ahora vamos con este negro que es Betz. Betz. ¿Cómo dice? Beast. Beast. Ok. Beast. Y es esta, la rosita, ok. Vámonos con este. Es como Bestia. ¿Bestia? Uy. Que se llama Bestia. Ok. Estoy agarrando de la esquinita. Así, vámonos. Y lo vamos a poner aquí, amigas. Ok. Vamos a hacer un concentrado. Más. Yo no sé, pero a mí me fascina, me fascina el negro. El color negro me gusta mucho. También pueden mojar la brochita, ok. La pueden mojar con este. Pitzli. Y este lo compré en la Target, ok. Así es que voy a poner poquito aquí. Y voy a mojar la brocha. Ya la mojé, miren. Así es que, para que se venga como así, como más el concentrado. Jenny Fernández dice, ¿cuánto por el paleta de makeup? Esta la compré en 25. En Facebook. Yo en la tienda, desde que empecé a comprar en Facebook, ya no compré, ya no compré en las tiendas. Y en la Gurbio, atrás de las cajeras, ok. Atrás de las cajeras, siempre hay maquillaje. Siempre. Y pues hay en algunas Gurbios que no ponen, pero no sé como que. No sé por qué no ponen cosas. Kiwi Couch Potato. Dice, hola, me los saludos, me escribí a tu canal. Gracias. Bienvenida. 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 Voy a usar la otra. Y acuérdense que mojé la brocha, ok. Ay, como que no lo estoy haciendo muy rápido. Ay, disculpen si estoy un poco nerviosa, amigas. Ok. Sarita Nores, Roger, dice, me agrada verte, Verónica, eres un ejemplo de lucha. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. María Petales, dice, gracias. Suzy Landrez, dice, hola, veros, saludos. Saludos. Ahorita estoy haciendo formas circulares en medio de la cuenca del ojo para desvanecer. María, bonitos colores. Ana Sánchez, qué guapas. Gracias. 290 personas, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Estoy tratando de que los dos ojos queden smoky. Ahumados. Ahí está. Recuerden que la brocha está mojadita, ok. Pero mojé las puras puntitas. Y ustedes la pueden mojar con agua. Lo pueden hacer con pomada, pero a mí con pomada no me gusta. Porque se te remarcan mal las arrugas. Cuando usamos glitter mojado o de esta sombra, sombra cremosa, las que tenemos arrugas y tenemos ya de 30, 40 años, se nos remarca. Entonces, este tipo de material a mí no me gusta. Pero para una muchacha de 20, 24 años, 25, este tipo de material sí se puede trabajar en el ojo, que es como cremoso. Pero para nosotras, no. Nosotras hay que trabajar con brocha y con sombras en polvo. No cremosas porque, miren, todas estas cremosas que están aquí, las podemos usar como lucecita, como un poquito arribita, como combinando. Pero no en todo el párpado, porque más se nos ven las arrugas. De por sí uno así ya, como está, pues, de los párpados arrugados y de la cara, aquí, pues, aquí las que más se nos marcan. Entonces, pues, bueno, yo trato de enseñarles lo poco que yo sé. O sea, no soy profesional, pero lo poco en lo que yo me miro o que cuando un maquillaje no me gustó y que me puse crema, yo lo que yo trato de decirles. Así es que, estaré poniendo café, porque ahora lo que voy a hacer, voy a trabajar en el ojo, aquí, ¿ok? ¿Cómo se dice? En lagrimal o esto de aquí de abajo. Pero primeramente, voy a estar usando en toda la cara, yo voy a usar este que lo compré en la Gurbian, por 1.99. Este es para tapar los poros, pero a la misma vez le va a dar iluminación. A la piel, perdón. Y es barato, ¿ok? Aunque lo compren en Walmart o Target, es barato y es de la marca Elf. Lore la tapatía dice, Verito, pero nos debes el que Nenis te maquille. Y sí. Y sí, ¿verdad, amigas? Ok. Me puse mucho. Ok. Ahora lo que voy a hacer es, con las yemas de los dedos limpias, aquí tengo un trapito mojado que me estoy limpiando las manos. Lo tengo en mis piernas. Y lo que nos va a ayudar este maquillaje es a que nos quede bonito en la piel. Como este, el que estoy usando es para tapar los poros, ¿ok? Ahí está. Ok. Ahora voy a trabajar. No le hace que dure mucho el video, pero yo quiero decirles cómo es que yo lo hago, ¿ok? Vamos a trabajar ahora con el negro ahumado. Y lo empezaré poniendo aquí. No voy a usar lápiz, ¿ok? Y no porque no me guste. No tengo. No tengo. Ok. El negro es muy importante la sombra abajo porque nos va a dar una mirada muy, muy encantadora y muy sexy, según yo. Ok. Estaré poniendo esta sombra negra y luego voy a estar poniendo una sombra cafeo. Y de la misma manera, amigas, vamos a trabajar. Ok. Ya la puse. Ahorita ya la puse. Entonces, de la misma manera, vamos a empezar a desvanecerla, ¿ok? No se me asusten si se les pasa muy pa' acá o muy pa' acá porque tenemos toallitas para limpiar las imperfecciones, ¿ok? Ahora sí, vamos a desvanecer el ojo abajo. Neni las estará leyendo, ¿ok, amigas? Lee los comentarios, mami. ¿Ah? ¿Qué? Ah, puros comentarios malos. Ah, no te preocupes, mami. Dios está con nosotras, tú sabes. Y están estas personas, nos están mirando y así es que no por un malo comentario no vamos a leer los otros. Tú lee los buenos, hija. Y además que deberían de tener respeto porque ustedes saben que Chuyito lee los comentarios. Chuyito tiene 10 años y mi neni tiene 16. Así es que si no respetan los niños, allá ustedes. Tú síguelo leyendo, mami, que ahorita va a haber buenos comentarios de la gente que nos quiere. María Fernández Sánchez dice saludos, Vero y Nenis desde Costa Rica. Saludos, besos hasta Costa Rica. Ok, aquí lo que estoy haciendo es desvaneciendo, desvaneciendo, desvaneciendo. Fabiola González dice sí, yo las quiero. Gracias, Fabiola. Ahora voy a agarrar el café, ¿ok? Y ahora lo voy a hacer encima del negro. Anaí Agudí dice, Vero, saludos desde Chicago. Eres una mujer luchona. Gracias, saludos hasta Chicago. Gracias por estar aquí, amigas. Pues hago lo que cualquier madre haría, amigas. Pues así uno se queda solo, pues la lucha, hacerle para adelante, lo que sea, lo que venga. Carlos Ángel. Siempre y cuando sea bueno. Te está quedando muy bonito. Gracias, Carlos. Carlos Ángel. Saludos, Carlos. Gracias a los hombres que me apoyan y están aquí. Mil gracias, que Dios los bendiga. Lucy Saints dice, Dios las bendiga con tu familia, Verito. Gracias, amigas. Y pues bueno, ahí va quedando. Ahí va quedando este desvanecido. Ahí va quedando. Ahorita le estoy poniendo café, ¿ok? Ahora, este, vamos a poner un delineador. Y en este caso sería un negro. Ojalá y me trabaje este. Ya está usadito, miren. Ojalá y tenga todavía. Porque eso es lo malo, que no tengo delineador. El otro, el otro no salió bueno. Ahora voy a procurar ponerme el delineador en mi ojo, ¿ok? Antes de las pestañas. Guadalupe dice, Verito, tienes unos buenos hijos. Muchas mujeres no saben lo que es luchar solas para salir adelante. Así es. Dios bendiga a todas las que tienen su esposo. Pero también que Dios bendiga a todas las que estamos solas porque no es fácil. Ahora sale y la dice, saludos, Verito, chula. Saludos. Lore, la tapatía dice, qué bonita sombra. Y recuerden que es cuestión de que, a ver, alguien que haya aprendido un poquito de lo que yo les estoy explicando. ¿Qué era lo que yo les decía? ¿Qué era cuestión de qué? De la brocha. El desvanecido y la práctica, ¿ok? No me funciona este delineador. Está como seco. Pero pues ni modos. No hay más. Brent Sánchez dice, Dios las bendiga, Verito. Gracias. Está muy seco este delineador. Ni modos, no hay más. Pero me encantaba. Miren, ya se me acabó. Es de la marca Knit. Y lo venden en Walmart y Target. Ok. Ahora vamos con nuestras pestañas. Aquí están. Este paquete yo lo compré en $15. Y ahorita no lo tengo a la mano. Pero trae 10 pestañas. Y lo compré por $15. En el remate. Ok. Ahora voy a tratar de ponerle pegamento. Y cuántas ya saben que el pegamento caro nos hace daño a nuestros ojos. Cuántas ya saben. Para las personas que no saben. El pegamento que vale $1.99. Que la venden en las tiendas de maquillaje. O en el remate. O en otras tiendas pequeñas. Compren el de $1.99. Porque el otro más caro. Y no es por lo caro. Pero nomás les estoy explicando el daño que le hace a nuestros ojos. Mil gracias. Trataré de sacar un poquito. Wendy Martínez dice. ¿Tienes maquillaje para vender palettes? Sí, tengo ahorita. Tengo de la... Tráeme aquel para que se los enseñes, mami. Sí, tengo. Estoy vendiendo por Facebook. No más que compro de mucho. Por eso me sale barato. Ok. Aquí están, amigas. Enseñaselas. Aquí Neni se las va a estar mostrando. En lo que yo me pongo las pestañas. En lo que yo me pongo así las pestañas. En lo que yo me pongo así las pestañas. Y les va a estar diciendo la marca. Esa es de la marca Beca. ¿Cuántas conocen la marca Beca? Ciérrala. Ahí está. Ahora voy a ponerme las pestañas. Oh, primeramente me voy a poner el rimel. Se me anda olvidando el rimel, amigas. Voy a poner poquito rimel. Así rapidito para que no se me seque el pegamento. Y el rimel es este, mire. Este es bueno. ¿Cuál? Moondust. ¿Mondust? Pues enséñales la marca. Tú sabes más inglés, mami. Tú fíjatele a la marca. Se llama Moondust. Ok. Ahora vamos a poner la pestaña. Con la mirada así como media, ¿ok? Ahí está. Ahora vamos a poner la otra. Este se llama Classic Cutie. Este es Mac. Yo lo pongo con la mano porque se me hace más fácil. ¿A poco te enseñó Dani a maquillar? Dije unas cositas, sí, amiga. Lo que es, es. Y lo que no es, no es. ¿Es tu face? Me enseñó a usar unas cosas que yo no sabía. Y yo siempre pongo la pestaña cuando estoy mirando, así. Una mirada. Me entró poquita sombra al ojo. Ahora voy a poner poquito rímel para que se me pegue con otra pestaña. Con la pestaña natural y la otra. Ahí está. Llena esta de Tutti Furious de piña. Ahora voy a estar usando. Voy a estar usando corrector. De la marca Nick. Lo que viene está esta grande. Is it Too Faced? Y estaré usando la Anastasia. Se me cayó el corrector. Estaré usando Anastasia. Y este yo lo pondré aquí. Este lo estaré poniendo en medio, ¿ok? Diles qué marca es. Es, um, Natural Lust de Too Faced. Y también lo estaré poniendo aquí. Ok. Antes de yo hacer esto, amigas. Yo uso el maquillaje entero de la marca Clinique. O sea que sería la base. Pero no lo tengo. Ya se me terminó. Así es que no estoy usando base. Únicamente estoy usando los correctores en mi cara porque no tengo base. Pero si yo tuviera base, quedara el maquillaje más bonito. Más concentrado, más bonito. Lo estaré poniendo aquí alrededor. Voy a usar una esponja y lo voy a mojar con este para sellar. Y primeramente las partes oscuras. Olvidé poniéndole. Yo tengo la nariz un poquito grande. Así es que voy a poner aquí. Olvidé ponerla ahí. Y también esto es cuestión de práctica, amigas. Tardamos mucho. Tardamos mucho para maquillarnos. Pero todo tiene que ser con paciencia y práctica, amigas. Ahorita estoy desvaneciendo. Como que se me quiere pegar la pestañera. Silvia Perez dice, quisiera saber maquillarme así de bonito. Yo no sabía, amigas, pero a mí me sirvió mucho el Instagram y el que a mí me gustara. Porque el que a mí me gustara, cuando algo te gusta, le vas a poner mucho empeño a poder aprender. La ceja me la hice muy rápido. Miren cómo se me ve de blanco acá. Ahorita lo voy a desvanecer. Yo sola me miro las imperfecciones. Esta tengo mucho blanco acá y esta acá no. Cuando uno sabe, te enseñas y ya empiezas a notar tú misma los errores. Y entre mal lo hagas más rápido, pero pues ya saben, esto es un video y no tardé mucho para hacerme la ceja. Si yo hubiera tardado más, con más paciencia y más calma, tal vez me hubiera quedado la ceja más bonita. Porque para mí me quedó bonita, ¿verdad? Pero me hubiera gustado que me hubiera quedado mejor. Y también me gusta sacármela con hilo. Cuando te la sacas con hilo, te queda bien bonita. Lucy Sainz dice, ¿qué me recomiendas para la piel seca? Nunca me queda bien el maquillaje. Ah, para la piel seca necesitas, este, mascarillas de aguacate. Mascarilla de aguacate y también, de en vez de ponerte, para tapar los poros, de en vez de ponerte este, usa el aceitito de flores. ¿Dónde está mami? ¿Está allá? Usa aceitito. Antes de, antes del de este, usa aceitito. Y puedes usar el otro blanco. Y una mascarilla antes de hacerlo. Ah, pues bueno. Este. Si eres de piel reseca. Ya uso de todo, amigas. Uso de todo. Y bueno, esta es cuestión de hacer esto. Y aquí con cuidado, desvanecer, lo de la ceja. Mandalena Jurete dice, bonitos, bonitas las cejas. 500 personas mirándonos, mil gracias, mil bendiciones. Gracias por estar aquí, amigas y amigos. Todos los que nos miran, mil gracias. Lucy Sainz dice, gracias Verito, lo voy a probar con el aceite. Ajá. Ajá. Ok. Entonces, ahora vamos. Voy a, ahora a sellar. Y voy a sellar con este. Este lo venden en Walmart. Polvo natural. Estaré poniendo en mi cara polvo natural para sellar. Y también para que no se mire tan brillosa la piel. Si les gusta como me quedó la piel, es por este, por esta base. Ok. Ahora, lo que yo voy a hacer, voy a estar usando glitter, ok. Y ahorita me voy a poner una lucecita de glitter. Voy a usar pegamento de la marca Nick, de Target. Pero bueno, yo lo agarré en la gurga. Yo lo agarré por un dólar. Y ahora le dice, pero ¿qué tipo de piel eres? Piel morena. Yo ni, ni seca, ni, ni, ni grasosa, ni seca. No sé cómo se dice. Ok. Lo que yo estoy haciendo aquí es, agarrando un poquito de pegamento. Y yo me voy a poner una lucecita. Esto sería con una brocha mejor. Vamos a usar. Ok. Yo voy a estar usando la colita de una brocha. Susy, no, la andoreos. Voy a ponerlo aquí, es pegamento. ¿Cómo se llama el polvo natural? ¿Puedes mostrar el nombre? ¿Cómo se llama el polvo natural? Uh-huh. Aquí está. Estoy usando pegamento para el glitter. Este es, lo compras en Walmart. Ok. Ahora yo me voy a poner la lucecita que sería el glitter. Aquí está y es de la marca Nick. Y es color plata. Y es color plata. Gracias. Briance. Sánchez dice, me encanta tu maquillaje, pero. Gracias. Addy Rodríguez dice, hola. Hola, hola. Hola, hola. Elizabeth Bustillo dice, ¿qué te pones en el cabello, Vero? Me pongo de este aceite, aceite de coco. No más, aceite de coco. Amigas, se me olvidaron las toallitas. Se me, se me acabaron. Para trabajar con el glitter es algo, un poquito trabajoso. Por eso es que yo uso pegamento. Porque si nos dejamos el pegamento, el glitter no más, se nos va a regar durante todo el día. Así es que, ahora estaré poniendo polvo, polvo blanco. Y esta es la marca. Ok. Carolina Rodríguez, saludos desde Oloci, California. Por ahí, saludos. Y únicamente lo voy a poner aquí. Mami, me falta la de esta de Anastasia, una café chiquita. Thank you. Este únicamente lo vamos a poner aquí. Con la misma brocha, vamos a quitarlo. Hacia atrás. Y este queda tan suavecito. Súper, súper suavecito. Ahora vamos a poner el rubor de Anastasia. Lo estaré aplicando de esta manera. Ahorita lo voy a desvanecer, ¿ok? Estaré poniendo aquí. Yo solo me miro en las imperfecciones. Miren, aquí todavía tengo corrector blanco. Araceli se dice, te está quedando muy bonito. Bueno, gracias. Araceli Vega dice, hola, saludos desde California. Hola, hola. Ahora estaré usando esta paleta de la marca MAC. Y voy a usar la ruedita más grande. La voy a usar para aquí, ¿ok? Y también puedo usar este. Es como highlight, pero a mí me gusta ese. Y miren, si quieren puedo usar este. Es de la Too Faced, así es que. Me voy a poner este también. Y este únicamente es para dar aquí un acabado. Y se le llama highlight en inglés. ¿Cómo se llama, amigas? Miren cómo va quedando iluminado. Un iluminado bien bonito. Así es. En español se llama iluminador. Carolina Brugini dice, salúdame de Vero desde Orozi, Calofonia. Saludos, Carolina. También cerquitas. Cerquitas de mi amiga. Así es. Su lema de paraíso dice, hola. Hola, hola. Y el labial que yo estaré usando será Anastasia y será un rojo. Está muy fuerte el labial, ¿ok? Diana Macías dice, qué hermosa te miras, pero esos olores te quedan. Gracias. Lili Guapera dice, saludos, Verito, desde Oakland, CA. El bloso de tu maquillaje es guapísima. Gracias. Ahí está. Y pues bueno, esto fue todo. Se me puso el ojo un poquito, ¿cómo se dice? Se me puso un poquito rojo por la sombra, amigas. Este, debí mojar más la brochita para este, debí mojarla. Se me metió un poquito y se me puso rojo. Pero, esto fue todo por hoy. No sé si les haya gustado. Si les gustó, regálame un like. Miren. Este, pues como ya saben, este, hay muchas imperfecciones, ¿verdad? Yo sé que no es algo... Que no es algo profesional. Pero sí es algo que me gusta. Si me preguntan que si me hubiera quedado mejor, que si lo hubiera hecho mejor, sí. Sí lo hubiera hecho mejor, con más paciencia. Ya sabemos que esto es un video, tal vez duró una hora, no sé. Pero, cuando hacemos las cosas como con más paciencia y le ponemos más empeño, siempre nos va a salir algo que nos quiera. Que nos, que nos, que nos guste a nosotras mismas. Y a mí, sí me gustó. Así es que también pueden poner más brillo. Si ustedes quieren poner más brillo, también lo pueden poner acá en la orilla del delineador. Ya vieron que el delineador estaba seco, pero... Bueno, siempre las cosas con las que trabajamos, que estén buenas, pues se nos va a hacer más fácil trabajar, ¿verdad? Pero en este caso me hacen falta brochas, me hace falta un delineador negro. Pero bueno, esto fue lo que yo pude hacer para ustedes. Gracias por estar aquí, mil bendiciones. Y espero y me sigan apoyando. Espero en el próximo video. Mil gracias.